hola como han estado aquí estoy otra vez con otro vídeo este quiero darle las gracias por ver mis vídeos y por suscribirse a mi canal cocinando con rosy y hoy traigo un este otro vídeo de una comida muy sencillita miren aquí tengo los ingredientes nopales enteros cocidos con sal están cocidos con sal nada más queso adobera de adobera pero es de fundir o sea para fundir tengo repollo chorizo con guisado con tocino y jitomates cocidos con chiles verdes y ajo y tengo masa sal salecita y carbonato este la masa ya tengo un vídeo varios vídeos que he hecho de comida con esta masa verdad pero otra vez la voy a hacer vamos a ponerle a la masa carbonato es un kilo es un kilito de masa y sal sal al gusto y este su agua sí la voy a amasar y aquí ya tengo la masa ya la acabé de amasar ahora vamos a hacer unas tortillas para preparar estos estos nopales vamos a ya tengo el aceite caliente te vamos a voy a preparar estos miren así en la tortilla aquí le voy a poner chorizo miren adentro al al nopalito ahí y vamos a ponerle queso quesito ahí así y otro nopalito aquí así y lo vamos a envolver así envolverlo bien a envolverlo para dorarlo si así este a ver cómo se les hacen estos nopalitos verdad verdad así este aquí ya tengo bien caliente para poner en los nopalitos ahí miren aquí voy a meter otro otros nopales ahí ahorita que salgan para qué ricos quedan aquí estoy preparando otro miren otro otro otros nopalitos aquí con el chorizo el tocino y el quesito miren ahí así lo apretamos y luego lo cobijamos con la con la tortilla para echarlo al sartén así así van a ver qué buenos van a quedar eh este ya estuvo miren ahorita a ver cuántos me salen eh me van a salir varios eh son poquitos es medio kilo de de lopales y un kilo de masa a ver ahorita a ver cuántos me van a salir de un kilo porque siempre que hago pues hago más ¿verdad? hago más no hago poquitos no hago un kilo pero ahora no más un kilo voy a hacer un kilo de masa aquí ya los saqué todos miren ya están ahí ya los saqué ya son todos los que hice este ahora voy a arreglarlos voy a arreglar unos aquí voy a poner uno en este platito con su repollito miren así y salsa esta salsa esta salsa esta en chilosa en chilosita miren y vamos a ponerle un poquito quesos seco ahí están ahí está este pues ojalá les guste este video ojalá lo disfruten yo lo hago con mucho cariño aquí están los que salieron son tres seis siete ocho salieron ocho con un kilo de masa y medio kilo de lopales esta es una comida pues este que no es muy sencilla y muy económica ¿verdad? yo espero que les haya gustado este video este nos vemos en el próximo video y muchas gracias suscríbanse a mi canal este denmele like si les gustó este video y Dios los bendiga nos vemos en el próximo video adiós